saludos a todos el día de hoy realizaremos un pequeño tutorial baseado en el ejercicio 3 en el cual agregaremos una serie de electrodos sobre la superficie de nuestro volumen conductor esto con el propósito de hacer un análisis de los voltajes sobre la superficie de este brazo agregaremos una serie de electrodos sobre el plano que corresponde a 0.2 en z para esto vamos a geometría agregamos un plano de trabajo en el plano de trabajo podemos seleccionar el tipo de eje coordenado o el plano al cual será paralelo en este caso el plano x y y la coordenada en z en la cual queremos agregar el plano 0.2 construimos y ahí podemos observar el plano que atraviesa nuestra geometría ahora ingresaremos al plano de la geometría y miraremos que nos muestra un corte transversal de la sección recta de esa geometría como observamos en la parte externa se observa toda la geometría circular que tiene nuestro brazo sobre esta agregaremos los puntos el primer paso es agregar una sección de corte esa sección de corte lo que hará es que nos traerá la geometría de la sección recta al plano de trabajo mostrándonos que se observa el contorno y el relleno del de la geometría en color gris ahora con la herramienta partición de ejes realizaremos una partición de los ejes externos de nuestra geometría seleccionamos las dos los dos ejes que queremos particionar correspondientes al recubrimiento externo del de la geometría y realizaremos una división en cinco puntos para cada uno de esos de esos ejes es decir por medio del recuadro que nos indica el porcentaje al cual queremos colocar los puntos haremos la edición en punto 2 punto 4 punto 6 y punto 8 de la longitud total del arco también podríamos hacerlo a través de ejes de proyección pero en este caso hablaremos con longitud de arco y procederemos a construir la geometría como observamos ese arco que antes era largo se ha dividido en unas pequeñas secciones los puntos de conexión corresponderán a nuestros electrodos también agregaremos un punto central en donde queremos aplicar ese estímulo en el plano x o en el plano y ustedes podrán hacerlo a través de una geometría como una esfera o un cilindro en el caso de este tutorial haremos solamente en un punto al construir toda la geometría observamos el plano de división y procederemos a definir los puntos en los cuales están alojados los electrodos estos puntos corresponderán con la división que acabamos de realizar en este caso para hacer la selección de los puntos utilizaremos selección explícita y seleccionaremos punto por punto para definir cada uno de los electrodos lo haremos para el punto 01 el punto 02 hasta el punto 10 y seleccionando cada uno de los puntos que corresponden a las divisiones que acabamos de hacer esos puntos corresponderán a nuestra a nuestros electrodos por último haremos una selección de punto también para nuestra fuente en este caso lo llamaremos pesos y corresponderá a ese punto que dibujamos en nuestra geometría también podemos hacer una unión de todos los puntos correspondientes a los electrodos para tener una selección completa de todos los electrodos en este caso selección seleccionaremos la opción puntos y agregaremos todos los puntos que acabamos de crear en las elecciones damos ok y quedará construida nuestra selección de puntos luego esto nos servirá para analizar las propiedades de voltaje o de corrientes en esos puntos de medición ahora para realizar la simulación lo que haremos es colocar la condición de dipolo de corriente orientado en cada una de las direcciones sea x o y según el caso eliminaremos o desactivaremos las condiciones de tierra y de las terminales 1 y 2 que habíamos agregado previamente previamente para la simulación del ejercicio 3 ya que éstas no se requieren para hacer la simulación de una fuente interna desde el volumen conductor luego agregamos una condición de punto dipolo de corriente o dipolo eléctrico por punto y en la selección seleccionamos p source inmediatamente éste nos coloca la condición sobre el punto que seleccionamos como fuente lo colocaremos en primer lugar en dirección x por tanto colocaremos un 1 en el vector de direcciones y la amplitud será de 1 amper por metro una vez terminada esta condición procederemos a simular nuestro estudio una vez finaliza la simulación podemos observar la distribución de potenciales en el mapa que se presenta en pantalla en donde orientado hacia el eje positivo del x se encuentran los potenciales positivos y hacia el eje negativo los potenciales negativos ahora agregaremos en valores derivados una evaluación de puntos y en esta evaluación seleccionaremos los electrodos o ese grupo de puntos el cual habíamos designado previamente sobre éste haremos la evaluación de voltajes de posición en x y de posición en y lo cual nos servirá para hacer el mapa de imagen y poder hacer el diseño de nuestro sistema de derivaciones ortonormal una vez colocados los tres parámetros también podríamos agregar otros valores a esta matriz pero con estos tres es suficiente procedemos a evaluar en una nueva tabla y nos aparecerá una tabla en la que nos presentan los valores de potencial para cada uno de los puntos la coordenada en x a la cual corresponden esos puntos y la coordenada en y a la que corresponden esos puntos procedemos a copiar esta matriz de datos y la pasaremos a un software como excel para hacer la consignación de estos datos separamos los datos de voltaje de coordenada en x y de coordenada en y y debemos tener en cuenta que este análisis de voltaje únicamente corresponde a los voltajes producidos por el dipolo apuntando en dirección x por tanto luego será necesario realizar de nuevo el análisis considerando el dipolo apuntando en dirección y ahora regresamos a COMSOL y en la condición de dipolo de corriente cambiamos la dirección en la que va a apuntar en este caso colocaremos un 1 en la posición y del vector y un 0 en la posición x con esto logramos que nuestro dipolo apunte en dirección y y realizamos el procedimiento similar al que realizamos anteriormente y con esto podremos obtener ya los potenciales en x y en y para esa fuente en nuestro sistema de derivación y podremos proceder a hacer el diseño de nuestro sistema ortonormal ¡Gracias! 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 ¡Gracias!